Dicen que te dejes de pensar que no eres para mí Que el alcohol me irá a matar Dicen que otro amor encontraré Mis heridas sanaré La tristeza olvidaré No es tan fácil aún siguen latiendo Mi corazón terco no quiere aceptar Que estás con otro y que fui un pasatiempo Cuanto me arrepiento tus labios probar Y por tu culpa estoy tomando Aquí borracho te sigo pensando No me avergüenza que me vean llorando Tu amor sigo extrañando Y por tu culpa hoy estoy tomando Es imposible lo nuestro olvidarlo Quiero que sepas que me está matando Pensar que a otro estás amando Oh no, 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 yeah Duele que solo la quise amar Mi intención era crear A su lado un hogar Pero a usted nada le importó Mi amor no valoró En mi cara se burló No es tan fácil aún sigue latiendo Mi corazón terco no quiere aceptar Que está con otro y que fui un pasatiempo Y está con otro que fui un pasatiempo Cuanto me arrepiento sus labios besar Y por tu culpa hoy estoy tomando Aquí borracho te sigo pensando No me avergüenza que me vean llorando No me avergüenza que me vean llorando Tu amor sigo extrañando Y por tu culpa hoy estoy tomando Es imposible lo nuestro olvidarlo Quiero que sepas que me está matando Pensar que a otro estás amando No me avergüenza que me vean llorando 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 Gracias por ver el video.